Y tenemos más noticias del Museo Nacional de Arqueología y Etnología fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según el Acuerdo Ministerial 1134-2016, publicado hoy en el Diario Oficial. Esto después de un año de que la directiva del MUNAE ingresara a su solicitud a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Corresponde al Estado velar por su conservación y protección. Alejandra.